...las 10 y 56 de la noche, vamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota, 8. Segunda balota, 9. Tercera balota, 3. Cuarta balota, 0. Número de la serie, 078 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, siendo exactamente las 10 y 57 de la noche. 89. 30 de la serie, 078, despachado a la ciudad de Armenia. Y siendo exactamente las 10 y 57 de la noche, invitamos a nuestra gerente de la Lotería del Uyla, la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, a que nos haga lectura oficial del sorteo 45-58. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este sorteo 45-58. Lleva a cabo el día de hoy, 2 de agosto del 2022, frente al cual me dispongo a la lectura del premio mayor, siendo el número 8930 de la serie 078, despachado a la ciudad de Neiva.